Así como lo viste en el avance que acaba de terminar en el próximo capítulo de tu telenovela Papás por Conveniencia, estaremos viendo que Facundo se encuentra acostado todavía con Federica, pero vemos que estaría llegando ahí de a la casa y estos dos serán descubiertos o no serán descubiertos. Pero además vemos que Cersei y además su hermano Eulice estarían preguntándole a su madre que quién es su verdadero padre biológico. Al parecer estos dos ya tienen curiosidad de conocerlo, pero creen ustedes que esta le dirá que es Tino? No, además también estaremos viendo que Cersei le estaría diciendo a Eulice que le dieron esas pastillas, pero vemos que esta se la estaría por tomar, pero vemos que Eulice estaría tratando de impedir que esta tome estas pastillas, pero vemos que se le cae una en el piso y vemos que Aide estaría tratando de abrir la puerta porque alguien al parecer se siente muy mal. Será que su perrito se tomó esa pastilla que cayó al suelo? Además vemos que Clara Luz estaría llamando por teléfono a Guzmán para preguntarle por Silvana, puesto que este tiene su teléfono, pero vemos que estarían informándose que Silvana tuvo un accidente esa noche. Pero será que Guzmán tuvo algo que ver con este accidente? Porque recordemos que Silvana actuaba muy misteriosa y quería contarle algo a Rudolf y a Clara Luz. Pero cuéntanos qué te pareció el primer capítulo de tu telenovela Papás por conveniencia y mientras tanto te recomiendo que no te puedes perder ni un solo capítulo de esta interesante historia.